Bueno, y hemos estado leyendo en algunos otros medios, hemos estado viendo información acerca de el municipio de Guayacocotla, allá en la zona norte, pues en la cual se decía, ¿no?, que había habido ciertas, ciertas irregularidades, en un tema de mercados, ahora con temas de salud, y por eso le agradezco muchísimo al alcalde de Guayacocotla, don Fernando García Castillo, que nos tome la llamada para que nos explique, alcalde, qué es lo que está pasando allá en, en la zona norte. Hola, Ana, pues muchas gracias, muchas gracias por la llamada. Pues fíjense que hay ahí algunos malos entendidos, yo no sé por qué el dolo de las personas, o no sé con qué intención lo hacen, pero sí, si me lo permite, aclaro dos temas. El tema del mercado, el asunto es que los comerciantes, o algunos comerciantes de ese mercado que se construyó, que bajamos de recursos federales de la Secretaría de Economía, pues gracias a los apoyos federales, pues, este, con un costo de mezcla de recursos de 17 millones, algo así. Sí. Entonces, con este mercado, este, inicialmente teníamos un proyecto más chiquito. Entonces, cuando a los comerciantes les presentamos ese proyecto, pues, lo aprobaron, y con ese nos quedamos. Pero después, ya sobre la marcha, hicieron falta, este, locales adicionales, y que los mismos comerciantes propusieron, y bueno, los tuvimos que construir. Sí, pero para que te des una idea, que te dé un nivel auditorio, inicialmente teníamos proyectado techar 700 metros cuadrados, y terminamos techando 1,700 metros. O sea, 1,000 metros más. Ah, sí, y unos locales más, que lo que implica eso son más puertas, más ventanas, más cortinas, más metros de loseta, y bueno, ahí ellos estaban inconformes. No, es que solamente el proyecto que nosotros tenemos marca seis tazas en el baño, y nada más pusieron tres. Pues sí, pero aumentamos más locales, ¿no? Entonces, ya se les está aclarando a ellos por escrito incluso, para que quitaran ese, esos malos entendidos, ¿no? Bueno, y la semana pasada por ahí, algún medio de comunicación, pues, dio la parte nada más del lado del mercado. Entonces, qué bueno que me dan la oportunidad de yo decir del otro lado, porque efectivamente, bueno, pues que una gotera, o que hay dos goteras, bueno, pues se tienen que corregir, y uno lo acepta, ¿no? Pero es un distinto a que nos digan, oye, Fer, este, falta no sé cuántos del mercado. Ya la Auditoría Superior, los comerciantes la llamaron, fue, nos auditó, y gracias a Dios, pues todo bien. Ya nos liberaron. Entonces, yo sí creo que hay un cierto dolo de algún, no sé, algún medio de comunicación. Y en el tema de salud, esta semana, viene la semana próxima, va a ir a Guaya el doctor Narro, que es el secretario de salud. El doctor, el secretario de salud federal. Sí, claro. Porque tenemos un hospital ahí que ha estado dándonos guerra desde ya algunos años. Entonces, ese tema, que lo tenemos que tratar, yo busqué la audiencia acá en México, me la dio, y cuando le planteé el tema, me dijo, yo voy. Sí, entonces va a ir, ahorita, el próximo martes a Guaya. En Guaya, ayer, no sé, voy a decir el nombre, la RTB, el radio, en la mañana, les dijeron que es que no saben qué hace el municipio de Guayacocotla con el presupuesto, que por qué, pues a los ciudadanos se les cobra cuando se les da un traslado, no, quisiera, y me disculpo porque quisiera hacerlo gratis, pero no puedo. Tenemos cuatro ambulancias, incluso tenemos otra que le están echando la mano a un municipio vecino, hemos llevado varias campañas de salud del IMSS, del Issste, de la UNAM, del Politécnico, y además les damos seguimiento. Los oculitos del Politécnico nos dejaron una lista de lentes y nosotros no fuimos a la mitad, no, se los dimos. Solamente nos apoyaron en algunos casos con 100 pesos de regreso hacia el ayuntamiento. Y después el municipio ha, más o menos, apuros, traslados y apoyos, pues le metemos de 100 a 150 mil pesos al año, que para nosotros es un montón. Yo sé que se escucha poco para otros municipios grandes, pero para nosotros sí es mucho. Entonces, lo que ayer decían, pues, dejaron como entreabierto la radio en la mañana, de la RTB, que pues quién sabe dónde está el presupuesto de Guaya. Y ahí sí ya hubo, pues, cierto, de mi parte, cierta molestia, porque no están siendo tan objetivos con mi administración, y además no están siendo muy objetivos porque solamente están escuchando la parte de quien reporta eso, y no he podido yo defenderme, ¿no? Contar la otra parte de todo lo que sí hacemos, todos los traslados que hacemos, y, bueno, nosotros hemos movido más o menos a un promedio, así que tenemos convenios con Estrella Blanca para que les cobre la mitad. Tenemos convenios con laboratorios en Tulancingo para que también cobren los análisis más baratos. Hemos hecho, no sé, traslados y casi diario, la empresa Estrella Blanca nos está haciendo el favor de cobrarnos la mitad. Entonces, todos nosotros lo mandamos a Hidalgo, y a mí sí se me hace injusto que nos digan, o acá a México, y se me hace injusto que digan, pues, que no saben o por qué les cobramos. Si nosotros los trasladamos para una horposcopía, pues vemos que sea gratis, ¿no? Nos ayudan con 100 pesos de gasolina, bueno, yo creo que es algo justo, cuando los estudios que se llevan a cabo, o lo que da el doctor, pues lo absorbe el ayuntamiento. Sí hemos hecho mucho en materia de salud, yo así lo considero, y la prueba está que para el Secretario de Salud, y como para que algún medio, porque alguna persona lo dice, pues no me parece justo, ¿no? Yo les agradezco a ustedes que me dan espacio para poder aclarar esta situación. Pues, presidente municipal de Guayacocotla, don Fernando Castillo, aquí ya se escuchó en estos micrófonos del 88.9, le agradecemos muchísimo que haya tenido esta deferencia de querer hacer esta aclaración con nosotros. Muchas gracias, presidente. No, gracias a ustedes, de todos los auditores. Y estamos al orden, a ver si el martes nos podemos comunicar que ande por allá el Secretario de Salud Federal, el doctor. Claro, la cita es a las diez de la mañana, entonces yo creo que el evento es a una hora, hora y media, ahí estamos a sus órdenes. Bueno, pues ahí nos comunicamos con usted, y a ver si con suerte hasta nos comunicamos con el Secretario de Salud. Sí, cómo no, cómo no. Muchísimas gracias al alcalde. Muchísimas gracias al presidente municipal de Guayacocotla, que, bueno, aclara estos malos entendidos, dice él, sobre la situación del mercado municipal y sobre los servicios de salud, de los servicios de salud que otorga el Ayuntamiento de Guayacocotla para traslados, para traslados de enfermos a... Pues por la ubicación de Guayacocotla ellos les quedan más cerca irse al estado de Hidalgo, allá hacia Tulancingo, y bueno, pues es lo que dicen, ¿no? Que esos cobros, aportaciones que se le piden a los... A las personas que solicitan este apoyo, pues es para poder apoyar un poco el gasto que eroga el Ayuntamiento y que, pues ahora sí, que debido al beneficio que reciben, no le parece que sea realmente mucho. Se fue el alcalde de Guayacocotla.